Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Jaime Mandelgado, el BIMBANA de Chile. En esta capacitación en AVEBA PDMS Series 2017 y 2018 totalmente en español para todos ustedes, AVEBA Plant y los productos de AVEBA están diseñados para el diseño de plantas industriales y pueden ser validados desde hace algún tiempo mucho más óptimos. Un programa BIM, como lo hemos venido mencionando anteriormente, muy potente para el tema de plantas industriales y el diseño y coordinación de especialidades y correcciones esquemáticas, creándonos tipos de planos asociados a los procesos, ya que está muy metido con el área de procesos industriales de acuerdo al diseño de la planta en especial. En esta oportunidad, como siempre, como siempre en todos los videos, agradezco a que se suscriban. AVEBA PDMS Series 2017-2018 para que me puedan apoyar, no duden a hacer las consultas respectivas. Agradezco por su apoyo al canal y, como siempre, disponible para toda Latinoamérica y todo el planeta asociado de los profesionales de la construcción industrial. Como siempre, dejo mis datos tanto para su ciudad o país. Agradezco su me gusta en BIM, comunidad Revit y Navis World y también AVEBA PDMS, comunidad en español asociado a mis redes sociales de igual forma. En esta oportunidad, vamos a ver en AVEBA Plan cómo crear a partir de, como ya hemos visto anteriormente, el modelado de algunas piezas o también existe AVEBA Everything, que también veremos más adelante. En AVEBA PDMS, como todo programa, podemos crear el modelado de una planta y, a través de él, vamos a generar los planos de construcción o los planos o la actualización de ellas por automático. En esta oportunidad, vamos a ver cómo crear vistas o cómo crear los planos de construcción a través de él. Para ello, vamos a citar un paso a paso del aspectivo que veremos a continuación. Vamos a irnos a las opciones que les tengo aquí a continuación. Para ello, vamos a activar o crear los planos de construcción a través de Draft, AVEBA PDMS Draft, para la continuación de este esquema. Para esta oportunidad, seleccionamos desde el navegador de proyecto en el esquema global de nuestro proyecto, del cual crearemos un departamento para integrar toda la información y extracción de los planos que se crearán a través de AVEBA o lo que haya creado en su proyecto anterior. Vamos a ir al programa y en el esquema que tenemos a continuación, veremos o la interfase que trae Draft dentro de los propósitos de AVEBA, salvar proyectos, sesiones y también podemos ver que también veremos a continuación AVEBA PDMS series 2017 y 2018, totalmente en español. ¿Cuáles son las tres? Tenemos siempre tres opciones. Una general, una auto-drawing, production y auto-draft que también veremos a continuación. También podemos pasar a los diferentes módulos que también, tanto de monitor, administrador o diseño, para que veremos también más adelante. Monitor y administrador que son como elementos o representantes de administrador de generales y diseño que también, que es donde se crea el modelo de información. En este mundo o navegador de proyectos tendremos siempre las opciones para crear, como ya hemos visto, tenemos que seleccionar primero en el apartado y nos vamos a ir a Create. En Create vamos a crear un nuevo departamento. Este departamento va a estar asociado a la gente que va a trabajar en la creación de todos los planos en específico. Estos planos, por ejemplo, vamos a anotar como JVD y vamos a apretar OK. Va a salir la siguiente ventana, que también les tengo a la continuación de este esquema de trabajo. Al crear, seguido de la creación del departamento, podemos iniciar la configuración pre de la visualización de dimensiones o cotas por automático, ya que nos proporciona, como todo el programa de BIM, los acotamientos por automático, lo cual es una ayuda, y también la actualización o correcciones a través de él, que también es el ánimo que me contacten para apoyarlos para su proyecto e ideal y tengan toda esa visión, no solamente en el modelado, también en el aspecto constructivo y el aspecto de seguridad y los riesgos, el cero riesgo he asociado a través de estos programas, BIM, con ayuda de un paso a paso y una optimización en los flujos de trabajo, ya que los flujos de trabajos tradicionales no son óptimos y generan mucha confusión, muchas dudas, el personal no se capacita, no los van a capacitar tampoco, y es por ello el retraso y problemas que siempre existen. Luego de ello, podemos, y como ya hemos visto acá, podemos ir a atributos y creando nuestro primer demandamento, en atributos podemos configurar las dimensiones o el esquema que este, el chip o el drawin o plano de construcción va a tener, en tanto en A2, A1, que es el formato de plano normal, podemos crear un A0 o un A1, y definir los parámetros de medida que este va a tener. También podemos crear una coordenada en X, Y y Z normales, o otra vez, o solamente las que trae el programa también. Crear algunas líneas, notas, las notas, qué dimensiones o colores va a tener, y sólidos, estándar, las líneas asociadas de acuerdo al proyecto o proceso que este va a tener. Notas que AVEBA está enfocado al diseño de plantas, y por lo mismo es un programa que al pinchar sobre el elemento, nos va a dar de qué proceso estamos hablando, para que no existan dudas de qué esquema, o en lo tradicional, imaginarse de cómo hay que hacer el trabajo, o esquematizarse, o imaginarse de cómo va a ser el proceso de construcción, o tenemos que hacer la actualización o modificaciones dentro de nuestra planta. Aquí no hay un esquema de imaginarse, ya es un tema más concreto, para que no hayan dudas y problemas en terreno. Luego de ahí vamos a apretar OK, y vamos a hacer, va a crear un registro, y en este registro va a crear, ya tenemos la opción respectiva también, para la información de este registro. Luego de ello, van a salir las opciones que tenemos acá, que también nos voy a tener, posteriormente se creará un registro que ubicaremos con un nombre, y luego de ello podremos crear a partir de un template, o de forma explícita o manual. El explícito es más que nada, para crear un de forma manual, el plano de construcción, y el template que también trae por defecto, y nos ayuda también a potenciar un poco a través del programa, todos los planos de construcción que necesitemos, e incluyamos toda la información necesaria, para la ejecución de trabajos de montaje, o mantenimiento, o actualizaciones, o lo que ustedes estimen. Luego de ello, vamos a ir a atributos, y los atributos siempre van a estar, para ser modificados también, en todo momento, como todo programa bien, podemos cambiar, y lo que habíamos marcado anteriormente, todavía sigue tal cual, podemos agregar referencias, a través de las opciones, o incluir algún nombre en especial, y la presión que este va a tener. Lo vamos a dejar así, vamos a apretar OK, y vamos a ver que el esquema de plano, a partir de eso, ya tendremos esquematizado, ya en sitio. de todas formas, como siempre, tendremos al ver creado el drawing, o cheat por template también, o el drawing, o los planos, van a ir asociados al registro, que este sketch va a tener, o los sistemas, que existan dentro del proyecto, de acuerdo a ello, vamos a crear, en un acero, o un a un, nótese que cuando estoy cambiando aquí, en un acero, acá abajo, también se nota, que, el plano cambia, a medida que nosotros vamos cambiando, acá, casi por inmediato, y, también los equipos, también van a ir, consecuentemente, siendo modificados, vamos a ir un poquito más abajo, para que se vea, que el título, se encuentra asociado al equipo, el registro donde se encuentra, más la escala, y las opciones posteriores, arriba, como todo programa, se ajusta a nuestro requerimiento, de hace años, y si no lo conoce, empieza a interiorizarse, ya que es, básicamente, y está, es diseñado para plantas industriales, hay otras opciones, no sé, no entiendo, pero, me voy, y, de lleno, a los productos de AVEBA, y los animo, a que, aprendan del programa, ya que es, muy óptimo, no hay, correcciones, bastante, bien, colocados los procesos, que no hay que configurar los procesos, también podemos usar, los programas por defecto, también ellos, también como práctica, como todos los otros programas, traen, o vienen por defecto, no a lo real, esos se cambian, se modifican, de acuerdo a lo real, que existe, y, para la ayuda, ya que solamente, es para entrenamiento, toda otra persona, que le diga, que viene, que ya viene listo el equipo, que no hay que hacer un cambio, le está mintiendo, ya que ese equipo, tiene que configurarse, de acuerdo a los parámetros, del fabricante, y usted está, además de decírselo, ustedes saben, que hay que modificarlo, de acuerdo al fabricante, las especificaciones que te tenga, y en la vida, es posible, y en otros programas, le va a ser, muy dificultoso, muy engorroso, si esa persona, o el personal, no es supervisado, adecuadamente, crean los proyectos, como ellos estiman, y, y la supervisión, tampoco está entrenada, para hacer, la supervisión respectiva, para terminar, luego de haber hecho esto, luego de completar los datos, como todos programas, podemos cambiar a gusto, las opciones, para diversas operaciones, que veremos, para la generación de planos, en esta primera parte, en esta, AVEBA PM, de esa serie, 2017 y 2018, totalmente en el país, soy Jaime Guanteló, del Mismanad de Chile, y nos veremos próximamente, muchas, muchas gracias.